El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas, saludo motero, dos al pecho y uno arriba Tengo puesta la camiseta que nos entregaron en el encuentro Harley-Devinson En el rally internacional de custom y alto cilindrada de Harley-Devinson En la ciudad de Barranquilla Hoy les vamos a mostrar como fue asesinado un taxista de casi 70 años Por robarlo Tres niñeros que se subieron a un taxi ya están plenamente identificados y los van a capturar También les vamos a mostrar lo del accidente de la avioneta, el de las dos avionetas Con dos alumnos de una escuela de aviación en el sector entre San Vicente y Zapatoca En el cerro La Cuchilla Les mostraremos lo del accidente de la tractomula Que dicen que por sacarle quite a una maniobra peligrosa que hizo un motociclista Este conductor de la tractomula hizo una maniobra bastante brusca Lo que generó el volcamiento del vehículo y el incendio que tuvo cerrado el tráfico el domingo Desde las 4 y 30 de la tarde casi hasta las 11, 12 de la noche Todavía hay ACPM en la vía Los que transitan de noche y de día deben tener muchísimo cuidado en ese sector Porque hay ACPM en la vía Los carros y las motos se pueden resbalar y pueden producir accidentes peores También la captura de 12 personas quienes junto con 18 personas dedicadas a tráfico de estupefacientes A los asesinatos selectivos y a la guerra entre parches Pues hacían de las suyas en el área metropolitana Y gracias a Dios suman 30 a los capturados por parte de la Policía Nacional En un exitoso trabajo investigativo Comenzamos ¿Cómo fue que mataron a este taxista? Por robarlo En la vía que se comunica entre Centro Abastos Y en Café Madrid en el sector de Chimita Cuando llevaba una carrera que había tomado en el centro de Bucaramanga Como Humberto Anaya Guerrero Fue identificado el taxista de 64 años Quien falleció luego de recibir 6 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo Propinadas por sus pasajeros En la vía que conduce de Bucaramanga al municipio de Girón Por este motivo los transportadores organizaron una caravana desde Medicina Legal Hasta la funeraria donde se cumplen las honras fúnebres del transportador Como señal de protesta Hasta el momento los hechos son motivo de investigación Pues el producido de todo el día y los elementos del taxi Se encontraban en su lugar La veeduría ciudadana rechaza estas acciones Y asegura que existe falta de compromiso por parte de las autoridades locales Existe una falta de compromiso por parte de las autoridades municipales Departamentales aquí en Santander De igual manera el área metropolitana hizo un compromiso con nosotros En que se estarían realizando unas diferentes capacitaciones Con el fin de culturizar al gremio y de profesionalizar al gremio Está incluido dentro del plan nacional de desarrollo Y está incluido dentro del plan departamental y entre los municipales De que hay unos presupuestos destinados para capacitación Esta señora habla mucho y se va por la rama No está hablando de lo que realmente es la seguridad de los taxistas La seguridad social y también la seguridad que debe garantizar la policía metropolitana de Bucaramanga Porque hay un señor que habla mucho al hombre de los taxistas y es pura chicuca Nunca ha logrado nada Siempre el mismo cuentico y no ha logrado nada ante las autoridades Saludos en el barrio a Francisco Javier Romero Que nos está citarizando Y que es compañero de trabajo de una gran amiga nuestra Y compañera de televisión ciudadana Margarita Sánchez Saludos a Francisco Javier que nos ve el tres semanas Felicitaciones Porque vemos un programa no en las delitas gay ni nada parecido Sino un programa de machos, de hombres Saludos también para Julián Arisa de Club Pulsar Club Pulsar es, de Mente Pulsar Club Que nos está sintonizando y está programando un encuentro regional Para mi amigo Javier, el profesor Cogoyo Y Miller Pinto Que acaban de hacer un programa ¿Cómo se llama el programa de Cogoyo y de Pinto? Periodismo en Acción que anteceda este programa Lo mismo que para el conductor del programa El Trancón de la Noche Oscar Liscano Que nos está sintonizando Y el programa es desde las 6 y 30 a 8 y 30 de la noche En el barrio Albania saludamos a una señora muy bonita Que nos ve A la señora Marta Cecilia Mármol Y a su compañera La Negra que nos está viendo Saludos motero Seguimos En Bucaramanga Están denunciando una aplicación que se llama Eicimoto Eicimoto El Eicimoto es Eicimoto Se llama, no el Eicita Porque el Eicita si es que está Para los Eicita bien Eicimoto es una aplicación que desarrollaron Creo que es en Europa Y que esa aplicación Según la que dice la directora del área metropolitana Doña Consuelito Ordóñez Que quiere ser candidata algún día a la alcaldía de Bucaramanga Y que no le gusta que José Velasque la critique Pues está fomentando el mototachismo La directora del área metropolitana de Bucaramanga Denunció ante la multinacional Google Y el Ministerio de las TIS La aplicación móvil que incentiva la piratería En el transporte con motocicletas en la ciudad Es una aplicación que opera en la plataforma de Google Nos hemos comunicado directamente con Google Para explicarle que este es un tema absolutamente ilegal Pedirle que impida su acceso desde Colombia Y le hemos notificado al Ministerio del Transporte Para que lo haga oficialmente como autoridad nacional Además se solicitó el bloqueo de la aplicación para toda Colombia Debido a que la empresa que la creó y la patentó Tiene domicilio en los Estados Unidos Estamos haciendo la investigación de quién fue el desarrollador Al parecer está en los Estados Unidos El punto digamos de contacto Y también estamos buscando la manera de ubicar ese punto de contacto Para iniciar una investigación de carácter internacional Comunicamos esta situación al Ministerio de los TIC Los taxistas de la capital santandereana aseguraron Que esta aplicación móvil de los mototaxistas Les está afectando el negocio Pienso yo que es un irrespeto Para todos los sistemas de transporte legal Instituidos y en el área metropolitana Que aparezca ahora un sistema de llamadas satelitales Para un sistema de servicio que no está autorizado Y que legalmente no está instituido Según esta aplicación móvil La persona puede solicitar un servicio Y le cuesta 1500 pesos En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Con 12 años de confianza de nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende solo camionetas de marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quiere Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Mire Yo pasé por Aventurero nomás El pasado viernes No, el viernes no, el sábado, perdón Pasé por El viaducto de la novena Que grosería Y eso que estaba cerrado Un carril El carril que viene de la Ciudadela Hacia Campohermoso Hacia la 45 Estaba abierto solo el carril de la novena Hacia O de Campohermoso De la 45 Hacia el Mutis La gente que lleva Viene por el Mutis Lleva la prioridad en la vía Nadie le ha respetado la prioridad en la vía Además Increíble La otra vía de más allá O sea, creo que es la 61 O perdón, la 56 Si no me equivoco Una cuadrita más allá Menos de 80 metros Es de doble carril Oigan, no había un policía No había un solo agente de tránsito regulando Qué tanto lo bonito que habla el alcalde de Bucaramanga Qué tanto lo bonito que habla nuestro amigo Rafael Horacio Núñez Que definitivamente como que Solo busca que el tránsito de la ciudad esté jodido Huelto Y además que Yo mismo me pongo el pito, ¿no? Y además Pues a mí me importa Porque es recoger plata partiendo a todo el mundo Pero no había un solo agente de tránsito regulando Y lo más peligroso Ustedes ni se atrevan a meterse en ese puente Mientras no le hagan acceso Porque Los ratas Ahora sabe dónde se están haciendo Se hacen allá En la salida del puente Hacia el Mutis Donde termina el puente De la novena Saliendo de la 45 Hacia el Mutis Ahí los ratas se están robando Están atracando Están robando celulares Las personas que van en los carros Con los vidrios abajo Les rapa Porque hay personas que son pantalleres Y que Ay, tan bonito Me tomo una selfie Con el celular desde mi carro Desde mi moto Y resulta que van otros ratas en moto Van ratas a pie Y los que van a pie Los viciosos se tiran por las cañadas Por la cañada del oro Y por toda esa cañada Y quién los coge por ahí Ni la policía se mete por ahí A cogerlos Pilas Porque la seguridad El alcalde de Bucaramanga Sí, inauguró una obra Qué chimba Qué berraquera Pues Descongestiona Pero cuál descongestiona Si lo que hizo fue agravar un problema Porque no hicieron las cosas bien Por el afán de inaugurar 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 Ah, increíble Pero ojo con eso Bueno, pilas con esto Porque el director de tránsito Se puede decir que Si es que estamos sancionando A los motociclistas Que están haciendo Las maniobras peligrosas ¿Cuáles? Yo no he visto el primer operativo Del tránsito Bucaramanga En la noche Con la policía Para sancionar A toda esa banda de ñeritos Que salen como unas 20 40 Perdón Unas 200 motos Hacen piques Cierran la vía Para ellos poder hacer maromas Le importa 5 hacer giros prohibidos Tienen campaneros Porque saben que los policías Los están esperando en el estadio Entonces tienen campaneros Que lo mandan adelante Para que les avise Si pueden ir toda la bandola Al estadio O si cuál es la ruta Que deben coger Que están por este lado Que están por el otro En el viaducto de la novena También van a ir Y recuerda que una banda De esas De los que van en moto Que no son todos Pero si hay muchos delincuentes ahí Cierran la autopista Los carriles Y cuando hay congestión Rapan celulares Roban de todo En la autopista Roban elementos Que lleven la gente Dentro de los carros Hay que tener cuidado Por esa razón Es que deben prestarle más atención A este problema Que tenemos con la seguridad En Bucaramanga Con las pandillitas Que están haciendo Piques, maniobras peligrosas En el video Se observa Como un grupo amplio De motociclistas Se toma la vía En Bucaramanga No hay lugares Para atender Estos eventos De piques Mal denominados piques Y tampoco Se presta La fisionomía Ni la infraestructura Para este tipo De motocicletas Con maniobras peligrosas Se exponen A causar accidentes De tránsito De los cuales Pueden resultar víctimas En el momento Que haya un accidente De tránsito Ya se puede Tipificar como Lesiones en accidente De tránsito Y si llegase Un caso lamentable De muerte Entonces ya es muerte En accidente de tránsito La policía aseguró Que las sanciones Contempladas en la ley 1383 En la infracción D07 Oxilan entre Un salario mínimo Mensual vigente Además de la Inmovilización Del vehículo Que da inmovilización Y hasta no tanto Cancela La orden de presentación A la autoridad competente No será entregado Dicho vehículo Pues para tomar Medidas preventivas Y de igual manera Como sancionatorias A este tipo de personas Y es que los piques Se han detectado En lugares como La carrera 27 El anillo vial Entre la vía Florida Blanca Girón La zona del estadio Y la calle De los estudiantes Ya empezamos a hacer Los controles También en el viaducto Del puente La novena En los cuales Pues ayer Intentaron ingresar A este puente Pero se hicieron Algunos controles Y algunas inmovilizaciones Respecto a este tema Por estas prácticas Ilícitas Adelantadas En el área Metropolitana La seccional De tránsito Y transporte Reportó la muerte De un motociclista En la vía Pie de Cuesta Bueno Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miren ustedes Que Dos avionetas Con dos muchachos Una muchacha Y un muchacho Que venían de Bogotá Aterrizaron En un vuelo De instrucción En los aeropuertos Yariguíes De Barranca Bermeja Y cuando regresaron Del aeropuerto Yariguíes Hacia Guaymaral Iba piloteando Uno de los alumnos De la aeronave De regreso La muchacha Iba de copiloto Y el otro señor El instructor Iba de piloto No se sabe Qué fue lo que ocurrió Qué maniobra peligrosa Hicieron Lo cierto es que Los dos regresaban Tal vez volaron Demasiado cerca En paralelo O sea Iban uno al lado Del otro Y hubo Algún toque Algún roce O alguna corriente De aire Y los llevó A que se tocaran Y cayeran la tierra Se precipitaran Y cayeran muy cerca La una de la otra Todos los cuatro ocupantes De la avioneta murieron Siendo las 3 y 15 De la tarde De este domingo Dos aeronaves Que sobrevolaban El departamento De Santander Sufrieron un accidente En el sitio conocido Como La Cuchilla A 5 millas náuticas De los municipios De San Vicente De Chucurí Y Zapatoca Las dos aeronaves De instrucción Con matrículas HK1912 Y HK5064 Cubrían la ruta Barranca Bermeja Guaymaral Y hacían parte De la empresa Aeroclub de Colombia La aeronave Cessna HK1912 Era piloteada Por el alumno Hernando Barahona Y en la Cessna HK5064 Viajaba el capitán Gustavo Guerra Y la alumna Alejandra Sánchez Según información De la aeronáutica Civil Quien con el apoyo De personal especializado Logró ubicar Las coordenadas Del siniestro De inmediato Se dio inicio A las labores De búsqueda De las personas Trabajo en el que Participaron Organismos Del Centro Nacional De Recuperación De Personal En coordinación Con la aeronáutica Civil La Fuerza Aérea Colombiana Y organismos De socorro Las labores Tuvieron inconvenientes Por el clima Y la zona boscosa La oscuridad No les permitió Agilizar el trabajo La noche anterior Por eso Hacia las 8 de la mañana Del día de hoy Aún no habían podido Ingresar hasta el sitio Se cree que la causa Del accidente Estaría relacionada Con las condiciones Climáticas De la zona Inmediato Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Equipición Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Quiero saludar Un saludo motero Para muchas personas Que nos están viendo en Girón Yanet Arrieta Yanet Un placer saludarla Yanet Siempre está en sintonía Porque También nos sintoniza En la Aurora Carlos Gutiérrez Y su mamita Que es fanática Impacto Doña Adela Doña Adela Chía Un placer saludarla Saludo motero A ver dos al pecho Y uno arriba Doña Adela Bien me gusta eso Que usted trucha Saludos en Albania Para Wilson Ñapas Wilson Ñapas Que le gusta ver Impacto Trabaja donde mi amigo Don Héctor En la carrera En la carrera En la carrera Treinta y dos ¿Es esa? No carrera Treinta Treinta y una Pues Con calle Treinta y dos Esquina Allí trabaja en Fibras Saludo también para Domos y Aceros Tolosa Limitada Fabricante directo Al ingeniero José Leonardo Tolosa Que quiere pautar En impacto Porque tiene una Empresa muy importante Que sirve O que sirve Para muchos Especialmente Para las personas Que le gusta Colocarle un toque Adicional a su vivienda A su empresa Tiene Domos en porcelanicromo Y policarbonato Y acero Manuales y eléctricos O sea Usted lo puede Correr con la mano O mover un botoncito Nada más También tiene Estructuras Cubiertas Estructurales Para que Los alcaldes Que nos están viendo En diferentes municipios O los secretarios De infraestructura Contraten con esta empresa Que para que le hagan Los domos O las cubiertas Para los coliseos Técnicamente Venta de lámina En policarbonato Basamanos en acero Y vidrio Instalación de Portones eléctricos Americanos Usted puede llamar A este amigo Que se llama Domos y Aceros Tolosa Limitada Fabricante directo Que le saque A todo más barato Seguimos Increíble Uñarito De Bucaramanga Que es vicioso Que más burro Que cualquiera De los otros burros Que comen pasto Porque este se lo come verde Y se lo fuma Además En San Gil Se fue para San Gil Porque aquí en Bucaramanga Le tienen los pies La polvorosa Pues en San Gil Este desgraciado Con otros ñeros Menores de edad También Atracaron a un ciclista Que viene promoviendo Con una camiseta De Colombia La paz Que la gente Deje la violencia Oiga pues Cuando el tipo El señor Intentaba atravesar Un puente en San Gil Donde solamente Cabe una bicicleta Un puente peatonal Prácticamente Estos ñeros Lo quisieron atracar Y él se Salió corriendo Y le pegaron Un machetazo En la espalda Gracias a Dios Nos lo mataron Y se está recuperando Este hombre Jesús Antonio Quien salió de Cali En una bicicleta Motivado por el anhelo De paz Que tienen muchos colombianos Llevando una campaña Por todo el país Llevando una campaña Viva la paz Sin violencia Esta es la campaña Que yo llevo Viva la paz Sin violencia Esta campaña La hago por mi propia voluntad Yo no tengo el apoyo De nadie Ni del gobierno Absolutamente de nadie Pero Yo sobrevivo De la carrera De las personas En la carretera En las ciudades De todas De todas las caridades Que me dan ¿Me entiende? En su recorrido Al llegar a San Gil Y cruzar por este puente Sufrió una herida Con machete Al tratar de impedir Que le robaran su bicicleta Y sus pocas pertenencias Al parecer Bajo influencia De sustancias estupefacientes Lesiona a un ciudadano De 53 años de edad Quien aduce ser caminante Y proviene Es natural De la ciudad De Cali Como consecuencia De este hecho Este ciudadano Resulta Lesionado A la altura De la espalda Con una herida Producida por un arma Cortocontundente Machete Quien lo agredió Es un menor Que se encuentra Detenido por la policía Este muchacho Proviene de la ciudad De Bucaramanga No se ha podido Tomar contacto Con padres de familia Ya que él No aporta Ningún dato En particular No me alcanzaron A Hortana Porque yo no me dejé Yo salí a correr Ahí mismo A buscar a la policía Herido hasta el parque Ahora este hombre Deberá esperar unos días Para continuar Sus pedalazos Por la paz No puedo seguir Pedaliendo Porque yo llevo Ando en una cicla Llevo equipaje Llevo peso No puedo hacer fuerza Porque se me abre Se me abre la herida Entonces yo quisiera Una colaboración Como para quedarme Dos días Aquí en San Gil Para ver si puedo Seguir mi recorrido En mi campaña Un lamentable hecho En el que este ciclista Que pide por la paz Se vio afectado Por un acto de violencia Al arribar al municipio De San Gil Por eso es que nosotros Debemos apoyar Este tipo de iniciativas De personas que Hacen estas labores Quijotescas De promover la paz Porque cuánto se gasta El presidente de la república Promoviendo la paz Miles de millones de pesos Con comerciales de televisión Y eso con los que le ayudaron En la campaña Aquí pasa lo mismo Con el alcalde Con el gobernador Pero una persona de estas Que en su bicicleta Va llevando un mensaje de paz No tiene ni la seguridad Del estado Que tristeza Por eso cuando venga Aquí a Bucaramanga Y si ustedes lo ven Yo quiero que Se paren o lo hagan parar Y le den un billetico Al señor Ni siquiera una moneda Denen un billetico Para que Se cubre de las heridas Y sienta que aquí en Santander No hay violenta No hay violencia Como esos ñeros Aquí no estamos conformados Sino por gente buena No por delincuentes Como esos Entonces nosotros vamos a ayudar Con un billetico Cuando lo veamos transitando Por las calles de nuestra ciudad Porque Eso no puede seguir pasando En nuestra ciudad bonita Pero también en San Gil Es que San Gil Se ha vuelto muy violento Porque como es muy turístico Los ñeros de Bucaramanga Se están trasladando Los que venden droga Los atracadores Los ladrones Los cosquilleros Las viejas ladronas Y prostitutas También fofurufas Baratas Se están pasando para San Gil ¿Qué cantidad de delincuencia? ¿Qué está pasando? Allá mataron al papá De un cura De un cura que trabaja En Boyacá Y el cura es Oriundo del Páramo En el municipio del Páramo Creo que fue que asesinaron Al papá Este sacerdote ¿O lo mataron Fue en San Gil ¿Cómo fue? Al indagar Se logró identificar Que la persona asesinada Se trata del señor José Antonio Rivera De 72 años Natural del Páramo Santander Quien es padre Del sacerdote De la diócesis De Socorro y San Gil Luis Alberto Rivera Hernández Presuntamente Los sujetos Que cometieron este homicidio Amordazaron a la víctima Para luego quitarle la vida Tras realizar el análisis Del lugar de los hechos Se evidencia Que no hay desorden En el entorno Las habitaciones No fueron Digamos que revolcadas Si no se encuentran En el mismo orden En que debían estar Las pertenencias De hecho En un cajón Donde guardaban un dinero Se encontró Una suma considerable De dinero Aproximadamente 5 millones de pesos La presencia De algunos elementos Electrónicos Como computador Una cámara digital Y algunos otros Que se encuentran En el lugar Pues nos llaman La atención Ya que no fueron Sustraídos No se los llevaron Del lugar Y eso Pues complica La investigación O la hipótesis De que se trate De un hurto Y pues ya Será el desarrollo De la investigación Con el CTI Tenemos dispuesta También la SIJIN El levantamiento Fue realizado Por personal Del Cuerpo Técnico De Investigación CTI De la Fiscalía Quienes recopilaron Las respectivas pruebas Para adelantar Las investigaciones Y esclarecer Los hechos Señalan los vecinos Del sector Que tanto el señor José Antonio Como su esposa Ana María Hernández Son personas solidarias Caracterizadas por sus valores Servicio a la comunidad Y honestidad Rechazando este hecho De violencia Que hoy enluta A esta familia Es lamentable Y es preocupante Para el barrio Y para todo el municipio Porque vemos Que la falta De seguridad Del ciudadano Está bastante Vulnerada Y eso causaba Un poco Por Pues no sé Me parece que Falta un poco De más investigación De parte De los entes Que les corresponde Sobre El personal La gente Que está llegando Aquí a San Gil Y lamentablemente También la comunidad No se Como dicen Coloquialmente No se pellizca Sino cuando le tocan Sus intereses Aquí tenemos Una junta Que en muchas ocasiones Convocamos la gente Y no asiste El señor José Antonio Rivera Natural del Páramos Santander Es casado Con Ana María Hernández Y padre De seis hijos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en impacto Esta Neidy Rincón Es tremenda Neidy Pero es que Las morrocoyeras Es la cosa Las morrocoyeras Son mujeres bravas También Tiraron chévere La gente chévere A propósito De morrocoyeras En Aguachica En Valledupar En Sabana de Torres En Yondó En San Gil En Bucaramanga En Barbosa En Girón Y algunos otros municipios Del área metropolitana Capturaron 12 personas Eran de una banda Que conformaban Otras 18 personas Que ya están capturadas Por la policía Están en las cárceles Si usted reconoce A alguien de esta banda Porque Uno de estos Ya tenía 8 personas Que al parecer Mató en Bucaramanga Producto del ajuste De cuentas Si usted conoce Quien es de estos De rata O que estas cosas hacían O los de la otra banda Contraria Que nos están viendo En este momento Para que les den de hoy No los dejen salir De la cárcel Por lo menos Se demoren bastante rato Las capturas De estas 12 personas Se produjeron En los municipios De Valleupar Aguachica Santa Rosa Yondó Socorro Sabana de Torres Bucaramanga Y Girón Esta es una investigación Que se realizó En coordinación Con la Fiscalía General de la Nación Investigación Que dura aproximadamente 15 meses Y donde se expiden Estas órdenes de captura Y se materializan En las últimas horas Dentro de los capturados Se encuentra Alia Brian El líder de esta banda A quien se les indica De 8 homicidios En el área metropolitana Bucaramanga Y 4 más En otras regiones Del país Donde se logra La captura De 12 personas Incluyendo una mujer Responsable Del tráfico local De superfacientes Y de aproximadamente 8 homicidios Que sucedieron En el área metropolitana En esa Pretensión De controlar El territorio Para el expendio De droga En marzo pasado 18 integrantes De esta misma Organización delincuencial Habían sido capturados En Bucaramanga Completándose Un total de 30 detenidos Pertenecientes A esta organización Delincuencial Que esta estructura Delictiva El año anterior Se desarrolló Una operación Por parte De la policía Metropolitana De Bucaramanga En el mes de marzo Donde se logró La captura De 18 De sus integrantes Y con estos 12 Capturados En las últimas horas Pues le damos Al país Y a Bucaramanga De Santander La buena noticia De la desarticulación Total De esta organización Que la conformaban Aproximadamente 30 delincuentes A esta hora Los capturados Siguen siendo Escuchados En audiencia Donde deberán Responder por los Delitos De homicidio Y tráfico Estupefacientes Bien, bien Bien que sigan Poniendo fuera De circulación Esa gente Que es la que Patrocina A los ñeros Que matan Y atracan Para coger Para el vicio Para tener Para el vicio Roban celulares Le pegan puñaladas A taxistas A mujeres Ahora les voy a presentar Otras tres ratas Que acusados En Bucaramanga De atracar Mujeres Cuando eran menores De edad Pensaban que porque La ley Era menores de edad Que no les hacía nada Pero despega que crezcan Esperaron que crecieran Y ahora si los capturaron Para que Se puedan ser juzgados Como adultos Y mandarlos a la cárcel De varones Para que aprendan Desgraciados Saludos Saludos a don Alivio Jaime De Megamarcas Megamarcas está en el Centro Comercial Gratamira En el primer piso Es el quinto local Entrando usted Por la mano izquierda Por el local Centro Comercial Gratamira Carrera 33 Calle 48 y 50 Donde usted puede encontrar Las marcas Todas las marcas De computadores De impresoras De discos De memorias De celulares Todo Por eso se llama Megamarcas Don Alivio Jaime Local es 116 117 El Centro Comercial Gratamira Más adelante Sale el Comercial Don Alivio No se preocupe Don Alivio Jaime Saludos Motero también Para los amigos De Lancet Cámara Y Hace Alarmas Para Vanessa Para su mamita Y su papá Que nos están sintonizando En este momento Lancet Cámara Y Hace Alarmas También queda En el Centro Comercial Gratamira Y en el Centro Comercial Bucacentro Tercer Piso Saludos Para todos los clientes Usted puede ver Que es lo que pasa En su negocio Que es lo que pasa En su fábrica Si están trabajando bien Si el empleado no está robando Instalándole cámaras En todos los sectores Para que usted Cuando salga Desde su celular Por internet Usted pueda ver Cómo están trabajando Los empleados O pueda vigilar Su casa de la inseguridad O su negocio Lancet Cámaras Y Alarmas Seguimos En Cúcuta Recuerdan ustedes Que la semana pasada Un policía Al fin de semana Estaba de descanso Pues se emborrachó Tiene derecho a emborracharse Lo que no tiene derecho Es a manejar la moto Y a comerse los pares Como ocurrió En Cúcuta Con este policía De carabineros Que borracho Hizo una cosa Que no debía hacer En la institución Antes de ir con la nota Pues se comió el pare Iba con la novia O con la novia O con la mujer O con la amiga De todas maneras Como el pare Y la pato Se resultó muerta El policía Lo van a echar Pero ojalá Echen de verdad A los policías Que están recibiendo mordida Como los que vimos hoy En Noticias Caracol Al mediodía Donde unos policías Fueron pillados En Bogotá Por un ciudadano Que grabó El momento En que un motociclista Entrega los papeles aquí Y le entrega la mordida Le entrega el billete Para que no lo inmovilicen Son policías De vigilancia Policías Que no tienen funciones De tránsito Y no pueden inmovilizar Una moto Sin embargo Son policías En Caramapingos Delincuentes Vestidos de verde Que le están haciendo daño A los buenos policías A los que yo defiendo A los buenos policías A los que son honestos Los que se conforman Con la bendición Que Dios les da A través de un trabajo En la policía nacional Ganándose un sueldo Poquito como sea Pero es algo Que están ganando No están desempleados Vaya que los echen a ver Que van a ganar Pues mire Aquí en Bucaramanga No está ocurriendo Nada diferente A lo que ocurre en Bogotá En los retenes De motociclistas Perdón En los retenes Que hacen algunos policías Que no son De tránsito Sino son policías De vigilancia Los que se hacen En el Mutis Están pidiendo Mordida Y a veces No la piden Porque ellos se cuidan No la piden Uy No lleva la revisión Tecnico-mecánica El policía No tiene por qué mirar Si no tiene funciones De tránsito Si no lleva Revisión Tecnico-mecánica Si no lleva Seguro obligatorio De mirar Es que la tarjeta Propiedad Corresponda A ese vehículo Que va conduciendo Y el que va conduciendo Es tal persona Revisándole con la cédula Si Pero no pidiéndole Ni revisión Tecnico-mecánica Ni seguro obligatorio Ni otras pendejadas Uy Lo voy a inmovilizar Lo voy a llamar la grúa No Eso no lo pueden hacer No lo pueden hacer Porque Si Ellos no vieron la infracción Usted está con la moto parada Desde que usted no se sube Y un policía Lo vea El policía con funciones de tránsito O agentes de tránsito Según la ley 1383 Artículo 27 No lo vea Conduciendo la moto O el carro Con los papeles vencidos Ese policía No le puede inmovilizar la moto Usted está parado Si usted se monta Cuando llega el policía En la moto Y lo pescan más adelante Ahí sí tenga Lo partieron Pero Algunos policías retorcidos Delincuentes Vestidos de verde Digo yo Que dañen el buen nombre De los buenos policías Mis amigos Que están trabajando honestamente Que hacen las cosas bien Que no son ratas Pues ¿Qué están haciendo En las madrugadas? Imagínense que salen Las personas que trabajan Los muchachos O las muchachas Los bachilleres Muchos de ellos Estudiantes universitarios Que están trabajando Para poder pagarse La universidad Para poder pagar La motico Que sacaron a crédito Entonces salen A las dos Tres de la mañana Del bar o del restaurante Salen de trabajar No salen No van ni borrachos Ni nada Los paran Los policías De vigilancia Que no tienen Funciones de tránsito Uy hermano Son las tres Y media De la mañana Faltan diez minutos Para las cuatro Le voy a llamar La grúa Ni que la piden mordida Si no le voy a llamar La grúa Entonces para que se asuste El pobre muchacho Que se ha ganado Veinte o treinta mil pesos En un turno de noche Para alcanzar A completar Para la cuotica De la moto O para pagar La cuotica De la universidad Y estos desgraciados Delincuentes de verde Le están diciendo Le voy a llamar La grúa Entonces claro La gente se asusta Y le da Los veinte mil O los treinta mil Que se ganó Para que no le inmovilicen La moto Que miserables Eso no lo pueden hacer Si no tienen Funciones de tránsito No lo pueden hacer Ojo coronel Coronel Rincón Coronel Rojas Señor General Lesón Ramírez Hay policías Que son verdaderos señores Verdaderos personas Que no mancillan El uniforme Pero hay otros que sí Hay otros que están Actuando como delincuentes No necesariamente Tiene que haber una cámara Vigilando Que están pidiendo Mordida ni nada Pero de que están pidiendo La están haciendo Pilas porque Eso no se puede permitir Por eso deben echar Esos policías Como van a echar Este policía de Kubuta Que borracho Se estrelló con la moto Porque se comió el pari Y mató la muchacha Que iba como pardillera El uniformado Javier Buendía Silva De la policía De Carabineros Manejaba con grado 3 de alcoholemia En compañía de una prima Que perdió la vida Tras colisionar El velocípedo Contra una camioneta En el momento Del accidente El suboficial Se encontraba De vacaciones Desempeñaba Desempeñaba sus labores En el área metropolitana De Cúcuta Precisamente estaba En su momento De descanso Conduciendo Una motocicleta Donde Particular Donde llevaba Precisamente Una prima En la parte trasera Esta motocicleta Colisionó Con una camioneta En una intercepción Y desafortunadamente En el accidente Falleció La prima De el conductor En este caso El patrullero El coronel Jaime Barrera Comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta Aseguró Que ya iniciaron Las investigaciones Y el proceso Que definirá Si el uniformado Será sancionado O destituido De la entidad Se inician Las investigaciones Para la toma Administrativa De decisiones Con respecto A los miembros De la institución Que corresponde Especialmente Una vez verificada Cada una De las pruebas Que tenemos Y se inician Los procesos Correspondientes El conductor De la camioneta Involucrada Fue identificado Como Jordani Manrique El cual resultó Ileso Y no recae Ninguna investigación En su contra Impacto Donde usted Es el protagonista Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos A estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro Usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 8 65 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para Rafael Caricatura Valdivieso Para los nuevos Integrantes De Club Apache TBS También para los amigos De Club CZR Revolución De Santander Muchas gracias Que se vieron en Tona Fueron atendidos Por mi amigo El dirigente campesino De los motociclistas Luis Fernando Medina De una vereda de Tona Que nos está sintonizando Con su familia Su papito Su mamá Todos También saludo motero Para los técnicos De motos Mecánicos De la Concordia Que trabajan Donde Jerry Díaz De la Liga de Santanderiana De motociclismo También saludo También saludo Para mi amigo Víctor Hugo Balaguera Y los amigos De Motorcycle Para motocicletas El padrino Para Mari Para bueno Todas las chicas Que trabajan allá En motocicletas El padrino Donde me ayudaron A vender la moto Bien Y ahora vamos a vender Las otras dos Vamos a estar sin moto Porque vamos A estrenar Con la ayuda Del Dios Todopoderoso Y sin la voluntad Para que nos siga bendiciendo Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas ¿Recuerdan ustedes El tema de la fotomulta De Florida Blanca? Pues pilas Porque si usted ha sido Víctima de las fotomultas No sé si deba pagarlas O si tiene que esperar Para que se caiga el contrato Porque lo más seguro Según la demanda Que interpuso Jordi Alberto Merchan Un exfuncionario De la alcaldía Un buen dirigente De Florida Blanca Un amigo de José Velásquez Denunció el contrato De las fotomultas Y por eso Las fotomultas En Florida Blanca Se van a caer Y van a tener que Devolverle la plata Él pidió que se suspenda El contrato Mientras se sigue La investigación Para que definitivamente Haya nulidad De ese contrato Y no vuelvan A fregar a la gente Que está trabajando Según el exfuncionario El contrato como tal No tiene visos de ilegalidad Sino la forma Como se está ejecutando Y es que Tras solicitar A través de un derecho De petición El cumplimiento De todos los requisitos El operador No presentó Algunos soportes Ni la documentación En su totalidad Y en especial Dos procedimientos Que se exige la ley El decreto 2369 Del año 93 Obliga A estas empresas De fotomultas A que precisamente Para poder iniciar Con esa labor De comparendos De impartir los comparendos Deben tener Dos requisitos Primero Que esos equipos Estén autorizados Por la superintendencia De industria y comercio Y segundo Que esos equipos Tengan un certificado De metrología Despedido por la UNAC Le pasé Un derecho de petición A la dirección de tránsito Y a la empresa privada Infracciones electrónicas De Florida Blanca Para que me lanzaran Copia de esos dos requisitos Y me contestaron Que no poseen Esos requisitos Que no cumplen Con la ley ¿Qué quiere decir esto? Que esos contratos Son ilegales Que los comparendos O multas Que están impartiendo Son ilegales Merchan interpuso Esta acción Ante estos hallazgos Y la revisión exhaustiva De los documentos Ya que las fortumultas Se han constituido Según él En un trauma Para los floridaños Y visitantes Solicité una medida cautelar Al señor juez Con el fin De que Como acción preventiva Suspenda los efectos De este contrato Es decir Que a partir De la aceptación De la demanda Que debe ser Entre dos y tres semanas Siguientes Se ordene A la dirección de tránsito Que no siga impartiendo Las multas Que se le devuelva A los ciudadanos El dinero Y que No se siga Con este funesto Contrato Que está afectando A la comunidad El demandante Espera que una vez Se surta este proceso Se devuelva el dinero Recaudado por concepto De fotomulta A quienes han sido Sancionados Con este método Bueno Me está preguntando Un televidente Mi amigo Javier El Chiqui Ferrer De Stein 923 Que a propósito Le quedó muy bonito El banner Quedó elegante Gracias a todos Los muchachos Que trabajan Con mi amigo El Chiqui Ferrer En la avenida La Rosita Con carrera 25 Ahí debajo Del hotel Santa Sofía De mi amigo Marquito Chaparro Donde queda El gimnasio También arriba Pero me dice Mi amigo El Chiqui Ferrer Que Que hace la gente Si Llega La grúa Y no tiene Ni revisión Técnico-mecánica Ni tiene seguro Si la moto Está andando Perdón Si la moto No está andando Y la gente Que está ahí No Se sube A la moto A conducirla Mientras esté El agente De tránsito No le puede Ni movilizar La moto Si no tiene Revisión Técnico-mecánica Ni seguro Lo que pasa Es que no pueden Conducir la moto Pero si la moto Está parada ahí Y llega a la grúa Pero a usted Un agente De tránsito Con funciones De tránsito O un agente De policía Con funciones De tránsito Lo llega a pillar Manejando la moto O no Si lo parte Pero si usted No la está conduciendo No se pueden llevar La moto No se la pueden llevar Eso sí Usted tiene que presentar El certificado De revisión Técnico-mecánica O el seguro Obligatorio Si lo debe presentar Si usted va conduciendo Si no, no Eso lo tienen que grabar Con el celular Porque hay muchos policías Que se están aprovechando De eso Para buscar la mordida Pilas con eso Eso no puede pasar Y hay que estar muy trucha Porque si no Siguen abusando Porque yo defiendo Los buenos policías Porque es que Son muchos Son todos casi No faltan de haber Dos o tres Que se descuadran Porque tienen noviecita Porque tienen mosita O Que se ponen De muy botaratas O que les gusta el juego Se ponen a apostar Se ponen a ir A los casinos Resulta que quedan pelados Y entonces les toca Ponerse a robar A robar a la gente Con el uniforme Y así no es A la gente Hay que protegerla Como hacen los buenos policías Como hacen los policías Que día a día Llevan el sustento A su casa A su familia De manera honesta Que bonito Que se sientan así Y no policías Que a veces Tienen que ser alcahuetas Porque el otro Está robando Y este convertirse También en la droga Si no robe Porque está Conestando el delito Del otro Y ahí es donde Tienen que entrar A sancionar Bien por ese trabajo Que está haciendo El general Rodolfo Palomino El general Néstor Ramírez Comandante de la policía Metropolitana Bucaramanga Mi amigo El coronel Rojas El coronel Claudio Cardona Bueno Y el coronel Mi amigo Raúl Pico Su comandante Operativo De la policía Metropolitana Bucaramanga Y de los buenos policías Felicitaciones Porque tengo muchísimos Buenos policías Arisa El policía Núñez Que creo que está En el CAI del Viaducto A los policías De Campohermoso También A los amigos míos Los policías Del CAI La Victoria Del CAI de Barrio La Concordia Del CAI del Parque Los Niños Son muchos buenos policías Que muchos Todos La mayoría son amigos míos Pero no falta Que haya el torcido Y que otros buenos policías Tienen que quedarse Callado la boca Seguimos en impacto En la vereda Canales Del municipio De Palmas del Socorro Resulta Que allá Se presentó El epicentro Del terremoto O del movimiento Telúrico O del temblor O del sacudón De tierra Que se presentó El pasado miércoles La gobernación No ha ido hasta allá Los campesinos Denunciaron Ante la alcaldesa Que el terremoto A ellos Si los afectó Porque aunque fue muy suave Fue de 4.6 Que de todas maneras No es tan suave Se sintió duro Yo lo sentí duro Aquí en Mucaramanga Fue muy Muy peligroso Porque fue casi que Muy superficial Solo a 30 kilómetros De profundidad Si imagínense El temblor De hace aproximadamente Dos meses Que dañó casas En Betulia En Matanza En Cimitarra En San Vicente En Suratá En Bucaramanga Que se sintió durísimo Fue a 166 kilómetros Fue a 166 kilómetros De profundidad Imagínense Como lo sentirían Los campesinitos Cuando el epicentro De el terremoto O perdón De este temblor Fue a solo 30 kilómetros De profundidad Y con una Intensidad de 4.6 En la escala de Richter En la vereda Canales De Palmas del Socorro El sismo de 4.3 grados De intensidad Que se presentó El pasado viernes Hacia las 11 y media De la noche Y cuyo epicentro Fue el municipio De Palmas del Socorro Dejó algunas viviendas Afectadas Pero por fortuna No cobró víctimas Este fue el reporte Entregado por las autoridades De esta población comunera Quienes con extrañeza Y por supuesto Con un poco de temor Se enteraron De que por primera vez En esta zona de Santander Fuera epicentro De este tipo de fenómenos Yo estaba dormida Cuando sentí un zumbido Como cuando viene Un aguacero muy fuerte En la cama Empezó a temblar Que hice yo Lo único que hice Fue voltearme Hacia donde estaba Mi hija La abracé Y le dije Hija está temblando La tierra Se nos cayó la casa encima Yo dije Papito Dios Perdónanos Nuestras ofensas Y hagas tu santa voluntad Yo abracé a mi hija Y yo dije Que nos moramos las dos Porque no tenía Con quien más hablar Y no No fui capaz No tuve valor De pararme Tampoco de la cama No tuve valor Yo me quedé ahí Esperando que el techo Nos cayera encima Y mi niña me decía Mamita por favor Controles Mamita por favor Ya controles Ella me va a morar a mi Pero el pánico Fue tan terrible Porque los celulares Las cosas que teníamos En el instante Todos se cayeron Y quedaron en el piso Pánico Porque quedamos sentados Ahí todos para afuera Y esperando a ver Que pasaba Que eso fue muy fuerte La alcaldesa Acompañada De organismos De socorro Visitaron La vereda Canales Donde según Las coordenadas Entregadas Por la red Sismológica Colombiana Fue el lugar Más cercano Al movimiento Telúrico Y encontraron Más de 30 viviendas Afectadas Por el fenómeno Natural Y estamos trabajando Y sé que Ahoritica Pues ya la gente Espera mucho De la administración Municipal De la gobernación De la nación Entonces ya vendrá La gestión Correspondiente Para poder lograr Que las familias Que se sienten Afectadas Puedan recibir Algo De ayuda La vivienda Más afectada Fue la del campesino Dionisio Ortiz Quien narró Lo que vivió En esos momentos Fue mucho Lamentablemente Fue mucho Lo que sufrió Me tumbó una puerta El resto de puertas No abren Quedaron Quedaron trancadas Y de verdad Que es una casa Para demoler Porque no Yo creo que No se podrá arreglar Una casita Que con tanto sacrificio La hice Desafortunadamente Así es La vida Pero tenemos que Pensar en Dios Que Y en la vida Santísima Que nos ayude Y vamos a ver Cómo Me colaboran Para ver Si vuelvo A parar Mi casa Impacto Donde usted Es el protagonista Lance cámaras y alarmas Confíe en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados SICVICTION Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro comercial Bucacentro Y en el centro comercial Gratamira Local 211 Nos encontramos hoy En el local 116 Del centro comercial Gratamira En Mega Marcas Tenemos de todo Tenemos portátiles Tenemos celulares Tablets Memorias Insumos para las impresoras Accesorios para el computador Absolutamente todo Con los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Mega Marcas Está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Saludo Para Leonardo Locutor De la emisora Oxígeno Que nos está sintonizando En este momento Se robaron Una motocicleta BWIS Ya les voy a decir Donde en Bucaramanga Increíble Pero el incremento De las BWIS Es grandísimo La policía metropolitana La unidad de automotores De la CIGEN Está pendiente Porque Resulta Que al parecer Los ratas De las BWIS Son unos Ñeros Que están mandando Ciertos mecánicos A que consigan Piezas de motos De segunda Por eso usted No compre Piezas robadas O piezas de segunda Compre las nuevas Porque usted Se echa la cadena La condena a sí mismo Que o se roba una pieza Y pueda que mañana Pasado mañana En un año O dos años A usted Le roben la moto Para robarle una pieza De su moto Porque usted compró Un repuesto robado O sea no se eche La maldición usted mismo Las BWIS Las están robando mucho No den papaya No las dejen por ahí Así Porque los hielos Tienen una facilidad Para robarse las motos Y en menos de un minuto En treinta segundos Mientras usted se descuida Se baja de aquí Y usted sale carratico Y mientras usted sale Y entró Mientras usted entró Se le lleva la moto Y usted ni cuenta Se dio Entonces trucha Las BWIS Las motos de alto cilindraje Las R6 Las R1 Todas tienen Un sitio exclusivo De lo que cobran En Bucaramanga Que no es con cinticas Que le cortan Una cintica de un color Que luego le recortan La cintica de otro no Hacen una impresión completa Un diseño de la moto En Style 923 En Avenida La Rosita Con Carrera 25 En Style 923 Chiqui Ferrer Está con sus asesores Para decirle a usted Cuál es el diseño Que más bonito le queda A la moto Ellos van a ser Los O son Los que van a instalar Mañana Con el favor de Dios La gratitud Del Dios Todopoderoso Este Nuevo set de impacto Porque ya vamos a cambiarlo A partir de mañana Seguimos En Barranca Bermeja Como en Bucaramanga Ocurre lo de siempre Que hay vendedores Ambulantes Que no quieren salirse De las calles Que quieren seguir Miviendo las calles Porque en las calles Diz que les va mejor Pero no importa Si tienen que pegarle Un leñazo a un policía Un leñazo a un funcionario Un ladrillazo Como le ocurrió a esta señora Que dice que la golpearon Pero claro Si ella misma Le tiró un ladrillazo A los de espacio público De la alcaldía De Barranca Bermeja Cuando el sábado anterior Fueron a despejar la vía Y el espacio público A recuperarlo para la gente Esta mujer Fue una de las personas Afectadas Durante los enfrentamientos Entre un grupo De vendedores Ambulantes Por eso estamos encadenados También porque queremos Evitar que nos quite Nuestro planta Y ella también La golpearon Así como ella Otros ciudadanos Manifiestan Que fueron agredidos Durante el procedimiento Igual yo saqué la carreta Y en la mañana Ellos pasaron Y no nos dijeron nada Pero ahorita en la tarde Llegaron Y enseguida fue a botarse Y a pegarnos Y así no son las cosas Estos comerciantes informales Manifiestan Que por diferentes circunstancias No han participado Del convenio De recuperación Del espacio público Con el gobierno local Al que se acogieron Aproximadamente 120 integrantes De este gremio Eso allá La verdad Para mí no me sirve La verdad A mí no me sirve Eso Porque yo vendo limonada Y allá no podemos estar Todos los de la limonada Por eso yo me salí de allá Porque soy una mamá Cabeza de hogar Y yo necesito Pago arriendo Tengo mis hijos Y tengo la necesidad De salir a trabajar Cabe resaltar Que el gobierno municipal En diversas ocasiones Ha llamado al diálogo Y la concertación A este grupo de vendedores Bien grave Por eso es que Yo sé Que los vendedores Tienen mucha hambre Que necesitan Alimentar a sus familias Que no tienen trabajo Pero Yo Si trabajo en televisión Y a mí no me dan espacio Ningún programa de televisión Ni ningún otro canal Yo no tengo por qué Irme a atracar Yo no tengo por qué Irme a robar O yo no tengo por qué Ir a vender gasolina De contrabando O vender droga O venderme para la calle Porque son actividades Que no están reglamentadas Son actividades Que no son legales Si yo monto un local Es diferente Pero yo tengo que saber Qué hacer Orar al Todopoderoso Y pedirle sabiduría Para que las cosas Se den bien Porque yo conozco Muchas personas Que se salieron De las ventas ambulantes Que escucharon La voz de Dios Están Y muchos mecánicos Que estaban en las vías Públicas Ya no están ahí Porque han escuchado La voz de Dios Se han dedicado A hacer las cosas Como debe ser Como manda el Señor Jesucristo Y vea Les ha ido bien Pero a las personas Necias siempre Le va a seguir pasando algo Yo lamento Porque muchas personas Que yo conozco Y que me saludan En el centro de Bucaramanga Son vendedores ambulantes Y siempre lo veo sufriendo Porque corren De un lado para otro Los tratan de reubicar En espacios públicos Y a ellos No les sirve O no les gusta Porque no vendenlo igual O sea Hay que tratar De buscar una actividad diferente La venta ambulante No es lo que da plata Hay otras cosas Con las que se pueden sostener Hay que tratar De hacer otros trabajos Que no tengan Que estar huyendo Como delincuentes Porque a mí no me gusta Que lo maltraten tampoco Se robaron La moto BWIS De placas KTF31B Es una BWIS De color rojo Si usted sabe Donde está Si usted conoce Quien puede tener Esa BWIS O cual es el rato De la BWIS Llame a la policía O llame a mí Mándeme la información O si no llame Si usted conoce La moto esa Que la KTF Perdón QTF Q de queso T de tetero F de feo 31B Llame al 320 266-89-54 Hay magnífica recompensa Para la persona que ayude También saludo Para Zairo Sánchez Zairo Fernández Y a su esposita Que nos están sintonizando Y a la tía Yolanda Del hogar Jesús de Nazaret Que también nos está sintonizando Al Lucho de Montaluz Bueno seguimos Ah seguimos en impacto Si listo Hagámosle de una vez Un conductor borracho En el barrio La Aurora Se comió el pare Literalmente Le pegó un taxi En el taxi Una señora embarazada Y la afectó Que fue lo que ocurrió El caso tuvo ocurrencia En la carrera 29 Con calle 32 Cuando el conductor De este vehículo particular Omitió la señal de pare Y golpeó al taxi En el que se desplazaban El conductor Y cuatro pasajeros Entre ellos Una mujer En estado de embarazo La mujer embarazada Fue trasladada a urgencia A un centro médico Donde por fortuna No se había afectada En su proceso De gestación La policía le practicó La prueba alcoholemia Al conductor Que generó el percance Y marcó grado 1 Prueba consentida Prueba consentida Al sujeto se le suspenderá La licencia por 3 años El vehículo Será inmovilizado Por 3 días Y deberá pagar Una multa De 3 millones Y medio De pesos Impacto Donde usted Es el protagonista En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Impacto Donde usted Es el protagonista Saludos para Arnulfo Díaz Saludos Motos Que nos está sintonizando En este momento Para mi amigo Edgar Trujillo De Discoteca La Nona Que ya va a entrar Como patrocinador En este gimnasio En este espacio De televisión Perdón Y también saludo Para el gran Representante De los discapacitados No solo de Santander Sino de Colombia Sino de Colombia Zahiro Fernández El Chiqui Ferrer Está en el 923 Richard Ferrer Su mamita Que también nos está sintonizando Saludos Motero Para todos ellos Mañana Les voy a mostrar Lo que pasó En la autopista Porque una tractomula Se volcó Por una maniobra imprudente Un motociclista Que usted debe tener cuidado Porque los que transitan La autopista Bucaramanga Pide Cuesta Perdón Pide Cuesta Hacia Bucaramanga Tener cuidado Donde se volcó La tractomula Porque hay mucho ACPM en la vía Y eso está como un jabón O los carros también Se pueden estrellar Se pueden caer Puede dañar la moto O las piernas O pueden dañar la vida también Y también les voy a mostrar Cómo en el barrio Nariño Desmontaron una cantidad De rastrojo En zona de reserva forestal Que no se puede construir Porque es zona de alto riesgo Y lotearon Ya distribuyeron los lotes Alguien está estafando a alguien Saludos Motero Para todos ustedes Oren mucho Porque este programa Se mantenga Y tenga muy buenos anunciantes Y tiene muchos enemigos Que quieren que este programa No siga Pero aquí vamos a estar Con la ayuda del Dios Todopoderoso Que es nuestro defensor Saludos Motero Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira